Tiene particularidades muy importantes este presupuesto, como ya lo habíamos definido en el presupuesto del año anterior. Por ejemplo, dos artículos que siempre eran no aprobados por la oposición, que eran aquellos que autorizaban endeudamiento al Ejecutivo para cubrir déficit de ejercicios anteriores y del mismo ejercicio. Estos artículos, nuevamente, como ocurrió en el 2022, no están, justamente porque estamos hablando de un presupuesto sin déficit, un presupuesto equilibrado. Hablando de variables, yo mencionaba paritarias, entiendo que para el presupuesto del año que viene también se prevé esta idea de poder contemplar paritarias por fuera, respetando lo que establecen, pero también considerando el ritmo inflacionario y lo que viene sucediendo este año en particular con las negociaciones. Sí, lo primero que también el proyecto de presupuesto 2023 contempla una partida para atender incrementos salariales equivalente a la inflación, en este caso inflación que se presupuestó en un 60%, porque esto lo fija el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Esto ya fue en el 2022 también algo inédito, habitualmente los presupuestos provinciales no tenían previsto un incremento salarial y los incrementos se daban exclusivamente en base a la mayor recaudación. Vamos a volver a repetir en el 2023. Y esto demuestra que cuando nuestro gobernador Gustavo Bordet habló en febrero y lo dice permanentemente, lo vamos a respetar, que es que los asalariados, sean activos o pasivos de la provincia, no pierdan respecto a la inflación. Y respecto a la convocatoria, por supuesto, seguramente en el día de mañana vamos a estar convocando a los gremios para la semana próxima. El compromiso era que una vez conocido el índice de inflación, que se conoció esta semana, lo convocábamos. Así que seguramente en base al diálogo, como siempre, vamos a estar sentados y muy respetuosos de lo que implica la ley del régimen de paritaria para sentarnos con los gremios a ver un desarrollo que entendemos nosotros va a abarcar hasta fin de año. Gracias. Gracias.